¿Qué es lo más caro que has comprado en toda tu vida? Una playera en la América ¿Cuánto te costó? 300 pesos No mames, que asco ¿Qué es lo más caro que han comprado? Un carro Vaya ¿Un carro? ¿Te compraste un carro? No, un carro de juguete ¿Qué es lo más caro que han gastado en toda su vida? En un viaje a Canadá La fina ¿Cuánto te costó? 100 mil pesos Un mes en Estados Unidos y en Canadá Pasen a ver a la duquesa de Bulgaria ¿Tu hermano? ¿Una moto? 16 ¿16 mil te gastaste? ¿Qué marca era o qué? Una mortálica ¿Qué es lo más caro que has gastado en toda tu vida? En la chava, pero ya terminé con ella Como 5 mil pesos en un día ¿Y valió la pena o no? Sí, me la llevo en motel y... ¡Córtale, córtale! ¿Qué es lo más caro que te has comprado en toda tu vida? Pues como 20 tarjetas para el free ¿Como cuánto gastaste? Pues como 2 mil ¿Y tú te los ganaste así solito esos? Pues robándole a mi abuela ¿Este es tu ídolo? El mío sí ¿Lo más caro que se han comprado en toda su vida? Monjetas ¿Qué es lo más caro que han gastado en toda su vida? ¿Una vez gasté 6 mil pesos en un casco de los Power Rangers? Necesito uno de esos ¿Qué es lo más caro que te has comprado en toda tu vida? Ay, tenis ¿Cuándo te costaron? ¿Quieres ver mis tenis? Como 3 mil, algo así Fosfo, fosfo ¿Qué es lo más caro en lo que has gastado en toda tu vida? No, pues en una mujer ¿Cuánto te has echado? La neta, la neta Como 2 mil pesos nomás en una salida Ah, jale ¿Entonces cuánto te estás echando por semana? Ah, no Por eso no salgo muy seguido Siempre he admirado a los hombres exitosos ¿Qué es lo más caro que has comprado en tu vida? Un iPhone ¿Qué iPhone era? La verdad no sabía decirte cuál era Porque me lo vendieron y luego me lo robaron ¿Qué es lo más caro que te has comprado en toda tu vida? Una sudadera Michael Kors $1,800 ¿Qué es lo más caro que has comprado? No, pues es que soy bien tacaño Es que no manches Con la economía Tacañona que cuidar la lana Esto es Tacaños Extremos ¿Dos mil pesos? En una chava $700, lo máximo $700 Era una cita nomás ¿A dónde la llevaste? Pues a los tacos, pero Es como me comió mucho Silverio, ¿me podrías decir ¿Qué es lo más caro que has comprado en toda tu vida? Un chicletotito ¡Qué elegancia la de Francia! ¿Qué es lo más caro que has comprado? Mis tenis ¿Cuánto te costaron? $4,000 ¿Qué es lo más caro que has comprado en toda su vida? Pues mi camioneta Una Toyota Highs ¿Cuánto le costó? Como en dos millones y medio Lo estoy pagando en pagos No lo sé, Rick Parece falso ¿Qué es lo más caro que han comprado en toda su vida? Una samarra ¿Cuándo te costó? $500 pesos ¿Tú, hermano? Yo, pues, creo que la bicicleta ¿La bicicleta? ¿Cuándo te costó? Creo que $7,000 Ojalá, esta perrona ¿Qué es lo más caro que has comprado en toda tu vida? En una fiesta, yo creo que sí me gastó unos $500 Estoy tremendo, soy muy loco ¿Qué es lo más caro que se han comprado en toda su vida? Un perro Como de $6,000 pesos Un grandanés Grandanés Me sacaron un perrote ¿Qué es lo más caro que has comprado en toda tu vida? Un sable de luz de más de $5,000 pesos Los uniformes de Hogwarts ¿La capa de invisibilidad la tienes? ¿Qué es la capa? La capa sí está acá $200 dólares ¿Más las varas? No Méndigo Millenario ¿Qué rollo razona? Esperamos les haya gustado mucho este videazo Y como ya saben No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien y Bye Los ADN La 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 Los ADN